Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. La doctora Ariadna Tavares es oncóloga médica egresada del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Autónoma de México. Actualmente es jefa de quimioterapia del Cancún Cancer Institute del Centro Oncológico del Hospital Galenia. Con frecuencia escuchamos que ciertas prácticas o el uso de determinados productos son los causantes del cáncer. En este episodio, la doctora Tavares nos platicará precisamente sobre algunos mitos en torno al cáncer. Esto es Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ariadna Tavares Náñez, soy oncóloga médica. Soy médico egresado del Instituto Nacional de Cancerología y jefa de quimioterapia del Oncology Center Hospital Galenia. Bueno, quiero comentarles acerca de una parte muy importante acerca del tema del cáncer, que son los mitos que se relacionan con el mismo. Y esto es porque muchas veces, y es normal, que cuando la persona tiene un diagnóstico de cáncer, familiares, amigos, incluso pacientes, pues recurran a muchas ideas que siempre son importantes aclarar. Dentro de estos mitos muy serios e importantes serían, ¿es contagioso? ¿El uso de antitranspirantes? ¿El uso de brasieres pudiera generar cáncer? ¿Es necesario llevar una dieta estricta para poder curar mi cáncer? ¿Y el uso de biopsias pudiera generarme una propagación de cáncer? Bueno, sobre esto quisiera hablarles. Empezando con el primer punto, ¿es contagioso el cáncer? La respuesta es no. La diseminación del cáncer se ocurre porque una célula que ya está modificada o alterada se cambia de lugar y emigra hacia otro sitio donde se deposita. Eso se llama metástasis. Ok, sin embargo, una persona que tiene cáncer no puede contagiar a otra y generarle un cáncer como tal. Si bien es cierto en algunas personas que tienen trasplantes y si la persona que hizo la donación tuviera algún tipo de cáncer, bueno, ahí podría ser una de las razones, pero es muy poco común y normalmente se hacen pruebas previos a los trasplantes para poder tener un descarte de tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, no es contagioso. Otra pregunta muy importante es, si tengo cáncer, ¿tengo que llevar una dieta estricta? Esta es una pregunta sumamente común y lo ideal es que la dieta debe ser lo más balanceada, equilibrada y bueno que tenga frutas, verduras y sobre todo disminución de la ingesta de las carnes rojas, pero tampoco significa que no se pueda consumir. Es decir, es importante también tener una alimentación balanceada, equilibrada y variada porque en todo caso pudiera generar en el paciente pues la pérdida del apetito porque la dieta puede cambiar y eso solamente generaría pues mayor impacto en la pérdida de peso. Es importante que nosotros siempre comentamos que la dieta debe de ser exenta de irritantes, de condimentos exagerados, de gaseosas, principalmente porque los tratamientos que utilizamos muchas veces ya pueden generar por sí mismo alteraciones del tubo digestivo y hacer las células pues más sensibles. Entonces cuando se consumen este tipo de alimentos pudieran generar mayor irritación o mayor colitis o mayor síntomas digestivos que a lo mejor ya se tenía antes pero se incrementan con estos tratamientos. Pero bueno, entonces no hay que caer en la exageración ni hacer una dieta estricta. Es muy importante que también se comunique con cada médico porque muchas veces los tratamientos de ciertos cánceres pues se tiene que tener ciertas restricciones para algunos tipos de alimentos pero depende del tipo de tumor, depende del tipo de tratamiento también. Otra pregunta que es muy importante también, ¿consumir azúcar puede hacer que mi cáncer empeore? La respuesta es no. Si bien los estudios nos han indicado que las células del cáncer sí consumen más glucosa en comparación con las células normales del cuerpo pero no hay un estudio que haya demostrado que dejar de consumir azúcar o restringir el azúcar va a impactar en el tratamiento del cáncer, en la desaparición del cáncer. Entonces esto no tiene por qué ser de forma estricta. Si bien es cierto que la alimentación que tiene mucho contenido en azúcar y genera una obesidad o sobrepeso pues esas se relacionan con cáncer no es solamente por la ingesta de azúcares sino más bien es en conjunto con toda la alimentación. Entonces tampoco esto hay que tomarlo de forma tan estricta. Una pregunta muy importante es si yo me realizo una biopsia ¿es posible que esta biopsia me genere una metástasis? ¿O si yo me someto a un procedimiento quirúrgico ¿es posible que esto me genere alteraciones o se disemine mi cáncer? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Número uno, las biopsias y las resecciones del cáncer son tratamientos que son especializados y deben ser realizados por médicos, oncólogos, especializados en cirugías o procedimientos como de este tipo. Primera porque los procedimientos que se realizan son estándares y son realizados de la forma adecuada. Ahora bien, no existe otra forma de saber un diagnóstico de una enfermedad si no se tiene una biopsia por eso es sumamente importante y el realizarla no genera una diseminación del mismo. Lo que ha pasado muchas veces es que después de que se hace una biopsia se identifican otros tipos de tumores pero no significa que haya sido producto de la biopsia sino porque ya existían este tipo de tumores y solamente era cuestión de tiempo para que se pudieran identificar. Entonces una biopsia se puede realizar sin el riesgo de una diseminación y es necesario. Otra pregunta que también nos hacen frecuentemente es el uso de celulares pudiera generar un desarrollo del cáncer y la respuesta es no. Los celulares, las tablets, el uso de teléfonos inteligentes pues emiten una emisión muy baja una energía muy baja de baja frecuencia que no relaciona y que no ha identificado con la generación de un cáncer. Por lo tanto, no existe este riesgo. Otra pregunta que es muy similar a esta ¿el uso de brasieres o antitranspirantes me puede generar el cáncer? Y la respuesta es no. También los estudios han avalado que el utilizar este tipo de cosas necesarias de la vida diaria no producen un riesgo. No hay estudios que demuestren que es un factor de riesgo. Por lo tanto, sí se puede utilizar. Siempre, y esta es una pregunta muy común, es ¿las hierbas medicinales pueden curar el cáncer? Es una pregunta que muchas veces tiene que ver porque el paciente es bombardeado con información de los familiares o de gente muy conocida diciéndole que con este tratamiento se curó tal persona, ¿no? Entonces, en el afán de tratar de ayudar a un paciente pues generan un conflicto emocional y pues intentan tomar cualquier tipo de hierbas. La información acerca de las hierbas en los estudios no demuestran un beneficio como tal de que tal o cual hierba nos vaya a curar del cáncer. Entonces, no está recomendable. Aparte, lo que sí se ha demostrado es que el uso de este tipo de medicamentos, los de tés o de hierbas, sí pudieran generar mayor toxicidad cuando uno usa quimioterapias. Entonces, o puede ser que incrementen los efectos adversos del mismo o puede ser que inhiba el tratamiento del cáncer. Por lo tanto, es muy riesgoso utilizar cualquier tipo de hierbas porque pudieran alterar el tratamiento que nosotros pudiéramos dar para el mismo. Otro mito es, si una persona que yo conozco, por ejemplo, tiene el mismo cáncer que yo y a esta persona le dieron este tratamiento, ¿a mí me toca el mismo? O si esta persona tuvo un desenlace difícil, entonces yo tendré el mismo desenlace y la respuesta es no. Independientemente de que las dos personas se tengan el mismo diagnóstico, el tratamiento depende de la extensión de la enfermedad, depende de las características del tumor que hoy en día son lo más indicado para poder identificar el tratamiento adecuado. Es decir, nosotros buscamos las características específicas de cada tumor y el tratamiento es personalizado. Entonces, es necesario que nosotros podamos identificar bien qué tipo de tratamiento vamos a dar a cada paciente porque también depende de qué comorbilidades tenga un paciente. Por lo tanto, nunca va a ser el mismo tratamiento para las personas, ¿no? Entonces, tampoco va a ser la misma tolerancia, tampoco el desenlace va a ser el mismo. Depende de muchos factores. Siempre hay que consultar y platicarlo bien con tu experto, con tu médico, oncólogo, para que te explique acerca de tus, las características de tu diagnóstico y esto nos dará mayores oportunidades. Otra pregunta muy importante es, si yo tengo una actitud positiva o si yo tengo una actitud negativa, ¿impactará en generar un cáncer? Y la respuesta es no. Esto también es un mito. Es decir, no porque una persona sea estresada, enojada, va a generar más cáncer que una que no lo es. Esto se debe a que las células que producen mutaciones en estas células y estas células van a modificar y van a crecer. Pero independientemente de la actitud, esto va a pasar. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, cuando las personas toman el diagnóstico y tienen una red de apoyo y tienen también una actitud en la cual están abiertos al tratamiento, realizan actividad física o tienen un apoyo, entonces a estos tienen mayor acceso y tienen mejor forma de aceptar tanto el tratamiento como la enfermedad. Ellos sí se ven mejores oportunidades en el resultado de los tratamientos. Otra pregunta es si yo tengo un paciente, un familiar con cáncer en mi familia, es decir, yo también voy a presentar esta enfermedad. La respuesta es depende. Solamente entre un 5 y un 10% de los pacientes tienen un llamado cáncer hereditario. Es decir, que una persona pasa esa información de mutaciones de ciertos genes a sus descendientes y, por lo tanto, van a desarrollar esta enfermedad. Pero recordemos que no solamente es un factor, sino es la suma de los factores de riesgo. Por lo tanto, el tener un familiar con cáncer no significa que tú también vas a tener cáncer. Depende de qué factores de riesgos tú agregues también. La otra pregunta es la contraria. Si yo no tengo un antecedente de cáncer, ¿por qué tengo cáncer? Eso es muy común. Entonces, la respuesta es porque nosotros nos sometemos o las células de nuestro cuerpo se someten a muchos cambios o alteraciones y se producen mutaciones. A esto le agregamos factores de riesgo y, por lo tanto, el desarrollo de un cáncer. Entonces, aunque no tengamos antecedentes familiares de cáncer, podemos tener un cáncer. Incluso las personas que realizan ejercicio, que tienen una vida activa, también tienen este riesgo. Porque esta es otra pregunta que normalmente me dicen. No, yo soy deportista porque tengo cáncer. Es esa también la misma respuesta. Otra pregunta que también es un mito. ¿Voy a tener dolor y el dolor es necesario o es persistente durante el diagnóstico? Y la respuesta es no. Actualmente tenemos un sinfín de tratamientos o manejo del dolor en el caso de que exista para poder controlar este síntoma. Y entonces, una persona con cáncer no tiene por qué tener dolor. Para eso existen las estrategias para poder darlas. Siempre es importante comentarlos con su médico para poder encontrar la mejor estrategia y buscar cuál es la ideal para cada paciente. Y bueno, existen también muchos otros mitos que son importantes aclarar. Creo que estos son los más comunes que ocurren en la consulta. Me gustaría despedirme de ustedes y recomendarles evidentemente que se acuda con un especialista para que pueda llevar a cabo un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Pero lo más importante de todo es la prevención. Y la prevención es la base fundamental en la sociedad, la salud. Entonces, si nosotros tenemos una actividad física diaria, si nosotros consumimos líquidos adecuados, si nosotros tenemos una alimentación equilibrada, adecuada, sana, y aparte de esto realizamos constantemente chequeos rutinarios, pues entonces podríamos prevenir o diagnosticar el cáncer en etapas más tempranas y con esto tener mejor supervivencia. Espero que esto sea de su agrado y que les haya ayudado mucho. Muchas gracias. Esto es Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hablemos de Cáncer